¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Alfe de Lava. Hace unos días subimos a este canal la historia de los clásicos Doom. Desde el 1 hasta el 64 te los dejo en la descripción. Esta semanita se estrena Doom Eternal, así que en este canal te vamos a explicar la historia del 2016 para que lo recibas con todo. Vamos a comenzar, hermanito. ¡Púchale play! Al final de Doom 64 nuestro protagonista se tasajea a la reina de los demonios y cansado de tantas invasiones se queda en el infierno para evitar que los pinches diablos anduvieran de traviesos otra vez. Así anduvo por mucho tiempo tasajeando y tasajeando demonios a lo imbécil hasta que cae en una trampa creada por los diablos más poderosos del lugar. Esta trampa funciona como una especie de sarcófago que sella a nuestro héroe y por fin los demonios logran contenerlo. Muchos años pasan y la vida en la Tierra regresa a la normalidad. Los humanos reconstruyen sus ciudades y una vez más regresan a Marte a seguir con sus chingados experimentos. Porque ahora nuestro planeta escasean los recursos naturales. Es así como los humanos descubren en Argent. Una fuente de energía renovable que resulta muy efectiva pero difícil de extraer. Es por eso que científicos así bien científicos... Yo también tengo algo de científico. ...se ponen a chambear para encontrar mejores caminos para explotar este elemento. Entre ellos tenemos a Samuel Hayden y Olivia Pierce. El primero era un investigador muy listo que de repente enfermó de cáncer cerebral. Y para permanecer con vida encargó que su cerebro se implantara en un cuerpo así bien robótico. Se hizo cyborg pues. Mientras que Olivia recibió implantes cibernéticos para caminar. Pues una fuerte escoliosis no la dejaba ni ponerse de pie. Estos cuerpos así bien robóticos les facilitaron explorar Marte y así encontrar la fuente de Argent. ¡Mirálo, fiel del amor! Estos son como cyborgs. Pueden ser como el androide 17 y el 18. Cuidado con esos bueyes. No señor, yo digo que no. Varios meses pasan y como los humanos son imbéciles, crearon los portales para explorar el infierno otra vez. Porque supuestamente la energía Argent proviene de ahí. Yo no entiendo a la humanidad en este universo. Si en TUM 1, 2 y el 64 ya vieron que los portales claramente no son una buena idea, ¿por qué carajos vuelven a querer explorar el perro infierno? ¿Por qué? Usted no aprende, ¿verdad? Obviamente de los portales salen demonios así bien diabólicos, que comienzan a trafajear todo su paso. No se preocupen que tanto desmadre, termina por despertar al marine legendario, rompe las cadenas que lo mantenían inmóvil y se coloca el traje clásico para encargar al diablo. Pero ¿quién despertó a este hombre? ¿Quién lo despertó? Fíjate que te cuento que resulta que Samuel Hayden fue el que ayudó a liberarlo, pues en alguna de sus expediciones él encontró el sarcófago por puritita casualidad. Hayden había escuchado sobre la leyenda de este guerrero, por lo que decide liberarlo para ayudar a eliminar a las bestias que andan por ahí. Que ahora sabemos, la situación empeoró porque Olivia Pierce, a pesar de todo el caos y toda la destrucción, sigue con sus experimentos. Así comienza Doom de 2016, métele la intro. ¡Cielos, qué macizo! Pum, pum, guamazos, guamazos, pego que te pego, esquivo que esquivo. Después de tasajer calabritas, viejos gordos y madres voladoras, el ahora conocido Doomslayer se entera de que la Olivia Pierce comenzó a volverse loca gracias a las prótesis cibernéticas que le causaban dolor constante. No solo eso, pues en algún punto su mente se corrompió al encontrar una reliquia en el infierno. Desde entonces, esta mujer comenzó a realizar experimentos más riesgosos e inició una especie de culto entre sus colaboradores más cercanos. ¿Y eso qué tiene de malo? Ahora resulta que una mujer, por ser empresaria, es juzgada. ¡Martín! ¡Pero esa mujer estaba enferma! ¡Va a contagiar a más gente! ¡Opresor! ¡Opresor! ¡El mundo infernal es un opresor! Ahí está el dinosaurio. Ahí andaba la Olivia abriendo más portales a lo imbécilo y causando caos cuando de repente se vuelve aliada de uno de los demonios más temibles en la zona. Un viejo cuernudo le pide de favor, esconde el sarcófago del marín legendario. Pero para entonces ya es demasiado tarde, pues Hayden ya lo había recuperado. ¡Eso te pasa por zorra! La misión de Doom Slayer es atrapar a Olivia, pues su plan malévolo consiste en usar una maquinaria que extrae la energía Argent para abrir el portal más grande jamás visto entre Marte y el infierno. Para lograrlo, nuestro protagonista con la ayuda de sus enormes pectorales y sus firmes nalgas logra destruir los últimos contenedores con Argent y destruye el sistema que controla a la máquina extractora de esta energía. Esto cabrea al Hayden, pues todos sus avances científicos se fueron al carajo. A pesar de estas acciones, nuestro héroe no logra evitar que Olivia abra el gigantesco portal. Es así que nuevamente llega al infierno. Claro que este lugar no lo intimida, pues nuestro pechudo hombre ya ha estado aquí antes. Se arma el tasajeo demoníaco. Nuestro protagonista se las arregla para regresar a Marte, donde el Samuel le hace unos ajustes a su traje para traerlo a Marte en cualquier momento, en caso de que Doom Slayer vuelva al infierno. De paso, también le enseña una proyección del aparato que volvió loca a Olivia, una piedra llamada Helix. Investigo que investigo, busco que busco. Después de obtener una poderosa arma que utiliza de la S energía Argent, nuestro héroe se entera de más cosas macabras que hizo la Olivia. Como que desencadenó una ola de energía así bien demoníaca en toda la base, con la cual hizo que el personal que elaboraba mutara. Los chismes dicen también que esta vieja diabólica llevaba a cabo sacrificios en nombre de los demonios. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! El Doom Slayer se prepara con toda esta información para entrar al infierno otra vez. ¡Ay, nomás para entrar hay que abrir estas puertas, dice! ¡Ojalá no haya mucho calor esta vez, hijo de su madre! Que un gigante cuernudo conocido como Cyberdemon lo intercepta. Y aquí se van a armar otra vez los chingadasos. Nuestro héroe vence y una reacción en cadena de energía Argent que traía al ciberdemonio termina transportándolos al infierno. ¡Ay, qué hombre tan pechudo que pectorales decimos todos! Federomo, qué indignación. Tanta pelea y tanta bronca para el Doom Slayer. ¡Se dice Doom Slayer! Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Diosito no ayuda? ¿O dónde están los ángeles? ¿Por qué San Juditas no ayuda al Doom Stranger? Pues no sé, señor. San Juditas yo creo que sigue madreado desde que tuvo un accidente con unos cholos. En fin, continuemos. Ya del infierno, nuestro héroe pelea en contra de los guardianes de un artefacto conocido como el Crisol. El cual es lo suficientemente poderoso como para cerrar por completo el portal entre Marte y el infierno. Al acabar con ellos, el Doom Slayer es traído a Marte por Samuel. Y después de analizar el Crisol, crea un plan para cerrar la chingada puerta de los demonios de una vez y para siempre. De esta forma, y a puta degua más o limpio, nuestro pechudo hombre destruye los componentes centrales de la supercomputadora de la base. Lo que lo lleva a la zona principal del infierno, de la que proviene toda la energía urgent. En esta zona yace Olivia, que al parecer ha sido torturada y apenas hasta este momento se ha dado cuenta de que ha sido usada por los demonios para cumplir sus planes. Ay, pobrecita Olivia, decimos todos. Y es que como decía el padrecito, Con las cosas de Dios no se juega, pero con las del demonio tampoco. Parecía que nuestro héroe ya tenía la batalla ganada. Solo quedaba terminar con la agonía de Olivia, cuando entonces... Ah, pero te vas a ir para atrás. Cuando te diga que Olivia no muere, sino que de este pozo de energía emerge. Ahora convertida en naranja diabólica, metálica, ancestral, super saiyajinesca, jokage, mil por ciento feminazia, antiopresor espectral. Aquí se arman los guamazos finales en contra de la patona. Con toda su experiencia tasajeando demonios, esta mujer mutada no es rival para nuestro héroe. Utiliza el crisol para cerrar el portal y todos felices, todos contentos. Samuel trae de regreso al Doom Slayer y le arrebata el crisol, diciendo que él le dará un mejor uso. Después de esto, envía a nuestro héroe lejos de este planeta, claro que sí. Aquí termina esta historia. Y sí, otra vez los chingados demonios volvieron a invadir a la tierra. Y partieron en dos, asomó el robótico. Ja, 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 viejo lerdo. Y el crisol, quién sabe dónde chingados está. Y luego el Doom Slayer regresa a la tierra y otra vez se van a armar los guamazos en Doom Eternal. Fin. Y bueno gente, hasta aquí dejamos la historia del Doom 2016. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram. Recuerda que en la parte de abajo te dejamos ya la trilogía clásica del Doom. Está también en la descripción. Por eso ha sido todo, muchas gracias, bye.